Henry, necesito que vengas ya. Estás cantando porque te canto. Lapa tus dientes y ven acá. Me hueles por el celular. ¿Eh? ¡Claro que no! Sobre la ciudad hay un hechizo musical. ¿En serio? ¿En serio? Y está hechizado todo el mundo en la ciudad. Baja y así lo sabrás. Algo está muy mal. Hay un hechizo musical sobre Swellview. No dejo de cantar. Hay un hechizo musical sobre Swellview. Quisiera interrumpirlos yo. Queridos ciudadanos, soy Frankini el Grandioso y Genial. Y por si no lo han notado, un hechizo los hace cantar. ¿Hice mal? No creo. Ya que este hechizo me encanta. Pues yo controlo todas sus bocinas. Las bajas frecuencias los tienen así. Y ahora Swellview es perfecto. Musicalmente extra perfecto. Solo para mí. Luego los veo. ¿Franquini? Vaya. Por favor, no te impresiones. Aunque la estrella esté aquí. Bueno, solo vine a ver lo mucho que disfrutan el regalo musical que amablemente le he dado a Swellview. Así que anda. Cantaré por el grupo. Te odiamos, te odiamos, a ti y a tu hechizo. Estamos hartos de cantar, esto es ridículo. Estamos hartos de cantar, esto es ridículo. Mira, Frankini, el día es fantástico, mágico para cantar. No. Así es, Kid Danger. Estaba siendo sarcástico. Yo y mi compañero no te agrediremos si el hechizo piensas cancelar. Exacto. Bueno. Su caso han expuesto y yo les prometo a las ocho dejarán de cantar. Genial, claro que no. Entonces a pelear. No hubo tregua y esto emocionante está. Los héroes y el villano se van a enfrentar. Ya se preparan y se van a atacar. Uno, dos, tres. Dije. ¿Esto te pasa seguido? Sabes que no es cierto. Yo hago esto. Te patearé. Lo siento, chicos, pero no lo lograrán. Las peleas en musicales se hacen al bailar. No te aclaré tranquilo y porque... Ya entendimos. Disculpen. Hola a todos. Quizá ya notaron que no estoy en la ducha. Y también que no estoy cantando. Y que no hay música sonando. Y no hay música sonando en el fondo. La razón por la que no canto es porque... Me fui de Suelviu. Y ya sé lo que piensan. Oh, Rey escapó porque se siente apenado por lo que pasó ayer en el parque de Suelviu. Sí, es exactamente lo que creo. No fue por eso. No me avergüenzo. Dejé Suelviu porque... No puedo resolver esto en una batalla de canto. Y vieron lo que pasó ayer en el parque. Eso me apenó. Sí, eso me apenó. Así que, lo siento, pero... No puedo regresar a Suelviu. Créanme, esto es... Más difícil para mí que para... ¡Uh, mi desayuno llegó! ¡Me voy, chica! ¿Qué podemos hacer? Es el que ha huido el querido capitán. Salió por piernas y eso nadie lo puede negar. Si me vencí en canto se terminaría el hechizo. Salió de la ciudad tan escurridizo. Cáncelenme a mí, es una gran descortesía. Si el capitán no se presenta hoy. ¡Cambiaré el hechizo a Trash Metal! ¡Esto es lo peor! ¡Esto es lo peor! ¡Es tan terrible como el reggaeton! ¡Es muy triste y oscura! ¡Esta música es un horror! ¡No puede ser! ¡Oh, santo cielo! ¡Fue divertida! ¡No sale la granja! No me hagas hacerlo, capitán Man. Te veo a las ocho. Su hamburguesa se está enfriando. Me agradas, Hazel. Tú y yo seremos grandes amigos. Hazel y Ray. Hazel Dinger. Sí, viviré aquí ahora. Una pregunta. ¿Por qué hay gas saliendo de mi hamburguesa? ¿Recuerdas cuando el infante invadió la Capicueva? Un momento. ¿Cómo sabes lo que pasó? Es el mismo tipo de gas que usó para hacernos dormir. ¿Estuviste ahí? Por supuesto que sí, amigo. ¿Enrique? Tiempo de ir a casa, Ray. Si vas a cantar una canción inspiradora, ahora no va a funcionar. ¿Recuerdas que venciste al infante, amigo? Amigo. ¿Lo dejaste dormido? Por favor, no hagas esto. Al cambio de tiempo, Drex y Min Jack, amigo. Amigo. Yo estaba contigo. Tranquil, hoy tenemos que vencer. Yo tengo una hermosa voz. Escuchar a rugir. Él va a escucharme maullar. Capitán Man, eres el mejor. Eso no puedo negarlo. Capitán Man. Yo voy a probar ser el mejor en el mundo. Capitán Man. Ha llegado a su destino. Batalla, batalla, canción de batalla. Al villano hay que enfrentar y lo debemos derrotar. Primer asalto, la muchacha. Pedagudos cantaré y no me podrás vencer. Frankini gana. Canción de batalla. Segundo asalto, Kid Danger. Bueno, Kid Danger, veamos cómo andas de aire. Queen. Queen. Frankini gana. Canción de batalla. Tercer asalto, el cap. Viene lo mejor. Cantas tan grave como yo. Por favor. Mi nombre es Capitán Man. Tengo testosterona hasta en el nombre. Pues, escuchémoslo. Bien. Supera eso. Solo con varias voces se hace armonía. No puede ser. El destino elegimos con eufonía. Canté grandina. Les sugiero cantemos en sintonía, en libertad y en armonía. Yo cantaré. Cierra esa boca, cúmero. No, no me voy a callar. Solo con varias voces se hace armonía. El destino elegimos con eufonía. Les sugiero cantemos en sintonía, en libertad. Y algo sucedió, algo sucedió, algo sucedió. El hechizo por fin ha acabado. Se derrició. Se derrició. ¡Qué mundo! ¡Qué mundo! Lo mataron, malvados. No, cúmero. No, no estoy muerto. Solo estoy exagerando por compasión. Vaya. En serio, eres una estrella. Gracias, cúmero. ¡Gran final! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, hey! ¡Mis amigos! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!